Hola chicos, hoy os traigo un vídeo de un haul de Zara, que tengo aquí una bolsa con muchas cositas que compré hace una semana o así, que todavía no me he probado nada, lo tengo aquí para probarme con ustedes, así que os lo voy a enseñar todo, os dejaré el link abajo en la descripción por si os gusta algo, que le piquéis y vayáis directamente a la página de Zara, y vamos a empezar, bueno, antes de empezar, por si eres nuevo por aquí, yo soy Gabriela, este es el canal de mi familia, de la familia Amigabi, somos papá, que se llama Damián, mi niña, que es Gabrielita, y yo, que soy Gabriela, y si te gustan los vídeos y el contenido que estás viendo, considera suscribirte para formar parte de esta familia, así que vamos a empezar, por aquí tenemos un pantalocito corto, que se ve muy chulo también, es así nachito, pero a mí me gusta traer este cinturón, con la hebilla esta aquí, que es muy mona, a mí me gustó un montón, es la talla 36, la verdad que lo veo un poco grande, porque cuando el estilo es tan grande así, necesito la 34, y ahora que he perdido 5 o 6 kilos, pues necesito más la 34 que la 36, pero no quedaba, y como me gustaron cuando los vi, pues digo, los voy a coger y a ver qué tal, y este me costó 23 euros. Los pantalones que me quedan bastante anchos y muy grandes, no me convencen, por aquí otras son así, no sé, no me convencen a mí esto, y esto todo así que no te da figurita, no te hace ninguna figurita, ni nada, no. A lo mejor si fuese la talla 34, pues me quedaba mejor, pero es que me lo veo muy, no sé, no me convence. Por aquí tenemos esta camiseta tan mona, que está chulísima, yo cuando la vi me encantó, con las boloncitas estas aquí, solo tiene así una tira, esto parece que se va a quedar así bastante alto, pero yo creo que tiene que estar muy chulo. Es así de punto, es muy elástica, y esta me costó 22,95, y en la talla S. Esta me la he probado con unos pantalones que tenía yo ahí, y mira, la verdad es muy bonita, me la he probado ahora, sin sujetador, pero no me gustaba, pero con un sujetador así, sin tira, la verdad es que se queda muy chula, ¿eh? Mira por atrás, a ver si lo puedo enseñar, que se queda todo el aire, solo la tirita, por detrás sí es más recta, y por aquí, con esta sí, un poquito más para arriba, pero la verdad es que está muy bonita, me la había probado sin sujetador y no me gustaba, digo, no, esta no, pero me la había probado con el sujetador, y la verdad es que con el sujetador sí está muy bonita, así que sí, esta sí. Unos pantalones, que son así, un poquito anchos, que se los veo a la gente, y a mí me gustan, pero yo nunca, cuando me los pruebo no me hacen gracia, no sé por qué, pues me he cogido estos, y a ver qué tal, que son blancos, parece que son de tiro alto, y a ver qué tal, esto me lo he cogido, en la talla 34, y me han costado 25,95. Los pantalones, que no están mal, en verdad, por abajo me gusta cómo me quedan, así un poquito anchito y cortito, eso sí que me gusta, pero no es de tiro muy alto, porque me llega aquí, por debajo del ombligo, y a mí me gusta que me lleguen por aquí, que la mayoría de mis pantalones, vaya, todos en realidad, son por encima del ombligo, y me gusta más si me llegase hasta aquí, pero son así bajitos, por detrás, en la talla 34, me quedan pegaditos y bien, pero por aquí, mira, se me queda súper bocón, y esto a mí así no me gusta, se me queda muy ancho, siempre me pasa lo mismo, y no me gusta, por lo demás el pantalón es bonito, porque la verdad es que sí que me gusta, pero no me gusta esto de aquí y que no sea de tiro alto, yo es que para los pantalones soy súper complicada, y me da pena porque me gustan, para unos que me gustan cómo me queda así enganchito, pero quiero talla alto, este body tan mono, que es que es precioso, el color es lo que más me gusta, bueno, el color y todo, en verdad, es chulísimo, a mí me encanta, la verdad, es muy poquita cosa, esto tiene muy poco, pero es para ponerlo con unos pantalones así bastante altos, que no se te vea mucho, y por atrás es así, entero descubierto, bueno, es que esto es un relío, en verdad, y me he cogido la talla S y me ha costado 15,95, mira qué monería de todo, este es precioso, vaya, me encanta, que es muy corto y tela tiene poquita, pero es que es precioso, y el color, el color, es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, mira por atrás, es entero al aire, solo tiene las tres tiritas esas ahí, es súper descotado, demasiado descotado, pero es que es tan bonito, para una ocasión así más especial, y es precioso, está chulísimo, vaya, este me encanta, no sé cuándo me lo pondré, porque esto no es para ponérselo cualquier día, pero es que es tan bonito que, para ponerte a la sin, con un pantaloncito alto, que no se te vea pena nada, pues la verdad es que sí, es chulísimo, este sí me lo queda, una faldita pantalón, mira qué graciosa, me gustó un montón, a ver qué tal, yo no sé mucho de ponerme farda, en verdad, pero, esta la vi, y me gustó, el pantalón, y por aquí adelante, pues, tiene esto así, está muy chula, con sus botoncitos, me la he cogido en la talla XS, y me ha costado 25,95, la faldita pantalón sí es buenísima, esta me encanta cómo me queda, está un poquito arrugada, pero, mira, veis, aquí está el pantalón, que es bastante larguito, no se ve nada, se queda así en ganchito, y por atrás, pues, la verdad es que también me gusta un montón, es así en ganchito, por abajo, pero por aquí, se queda más pegadito, no como los vaqueros, que no te hacían nada, y la verdad es que me gusta, me queda un poquito así, anchito también, pero no se nota tanto, es así, y la verdad es que está muy mona, esta me encanta. Otra faldita amarilla, que está, me gusta un montón, el color es lo que más me gusta, y la falda, pues, tiene buena pinta, no sé cómo me quedará, pero la verdad es que está muy chula, mira, es así, me la he cogido también en la talla XS, y 25,95, me ha costado. La faldita esta, que está chulísima, lo que pasa, es que me queda bastante grande, y si te la pones así, con algo más cortito, se nota un montón, que me queda grande por todos lados, es una pena, porque estas tallas más pequeñas no hay, y para que me quede bien, pues, me la tengo que poner aquí abajo del todo, y a mí así, en esta no me gusta, así, en tan para abajo. Este top, bueno, top, es tipo como una camisa, no sé, así, un poco rara, tiene una manga larga, por aquí, y por aquí no tiene nada, tiene así, el escote así, de ladito, con esto aquí adelante, no sé cómo me quedará, ahora lo veremos, pero la verdad es que me gusta mucho, y el color está muy chulo, para ahora, para por las noches así, aunque haga calor, pero por las noches siempre refresca, y me lo he cogido en la talla XS, y me ha costado 25,95. Mirad esta, que rara es, esto se queda así, un poco, un bocón, esto habría que meterle aquí, porque la tira esta es demasiado larga, o no, es que no hay otra manera de ponerse, esto hay que meterle un poco así, y se quedaría así, la verdad, es que está muy chula, mira por atrás, por aquí, ay, la verdad es que está chula, no sé, es que es rara, no sé, esto así, al quedarse así metido, pues ya se quedaría más mono, y es así más larguita, está un poco muy larga, es así un poco, es casi pegadita del todo, y es así un poco más larguita, tampoco mucho, es mona, pero no, no, no me termino a mí de llenar esta, así que está, esta blusa tan mona, que está muy graciosa también, es muy bonita, mira, tiene aquí sus volantitos adelante, así en el pecho, con las tiritas, así en color madera, y por atrás, es así, llega hasta aquí atrás, y lo demás ha sin suertecito, la verdad que está muy graciosa, me la ha cogido en la talla XS, y me ha costado 22,95, esta es preciosa, mira la outfit que me he hecho en un momento, que me encanta, la verdad, con mis sandales así planitas, estas son del año pasado, estas hay varios que me encantan, unos pantalones negros, un cinturón negro, y la camisa, es preciosa, la verdad es que me encanta, el outfit que me he quedado en un momento, es muy bonita la camisa, tiene aquí los lacitos estos que se los he abierto, y me los he puesto sin sujetado y sin nada, porque así me gusta más, pero tiene los lacitos aquí, a ver si me ha abrochado, para abrocharla, y se queda así encerradita, que también está mona, pero a mí la verdad es que me gusta más así, que no se te ve nada, nada de nada, te puedes dar varias vueltas, que no se ve nada, se queda ahí súper bien, y es preciosa, mira por atrás, tengo ahí toda la ropa encima de la cama, mira, por atrás se queda así, que la verdad es que está muy chula, me gusta un montón con los toquecitos estos aquí así, es buenísima, y es larguita, mira, lo que pasa es que a mí me gusta remitida, vaya, casi también está mona, pero remitida me gusta más. Por aquí un body, así básico, en verdad, con una tira, que la prenda con una tira, me gusta mucho cómo me quedan, y tiene aquí abajo su broche, y la verdad es que está gracioso, vamos a ver, me lo he cogido en la talla S, lo había también en la talla XS, lo que pasa es que esto lo pido súper chiquitito, aunque tiene, pero si no se me va a quedar muy pegado, y me ha costado 15 con la 25. Esta, que es así, muy básica, pero es muy bonita, mira, por atrás, se queda así, que está muy chula, es básica, pero es muy mona, con una tira, la otra así en esto, la verdad es que está muy bonita, me gusta bastante, sí, esta también me la quedo. Este otro body, que también está muy chulo los colores para el verano, que siempre voy en verdad, con tonos así nudos, o negros, blancos, pero para el verano pues me gustan más colorcitos así en fuertes, y la verdad que este es muy chulo, no sé cómo me quedaba, pero tiene aquí su volantito, tiene solo una manga también, creo, no, o esto es una manga, sí, solo tiene una manga, y tiene el volante por delante y por detrás, tiene aquí su, sí, 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 tiene broches, tiene broches, son de estos así en blanco, no tan fuertes como los metálicos, los otros, pero vaya, que están bien, ahora veremos, a ver, y esta me la he cogido en la talla esa, y aquí en ese no había, y me ha costado 17 con 95. Mira esta, que los colores me encantan, la tela, todo, pero, hombre, los volantes están un poquito arrugados, pero no pasa nada, pero, no sé, demasiado, parece que voy a la feria que me trae de Ita la Bailada, sevillano, o no sé, así me veo yo, no sé, no me termina de convencer, me gustan un montón los colores, cómo me quedan los colores en la cara, pero, no sé, oye, no me termina a mí de convencer esto, por atrás se queda así, que por atrás me gusta más que por adelante, la verdad, bueno, no, es bonito por todo el lado, por atrás se queda muy chula también, pero, y es muy mona, en verdad me gusta, pero es que lo veo demasiado pomposo, demasiado, no sé, que parece que voy yo, a la feria, ya ves tú, pasaría así, con el volante este tangán, no sé, me gustan un montón los colores y la tela y todo, si fuera así, sin tanto un volante, con un poquito aquí en la manga, pues estaría muy chula, pero esta sin tan pronunciado, tan, no, y también me cogí de otra tienda que había ahí en el centro comercial, una barriguita de Tommy jeans, que está muy chula, me encantó, que ahora, me estoy poniendo gorras últimamente, que veo como que también me gusta, cómo me quedan, y está muy chula, me encanta la verdad, está chulísima, para salir por ahí, para ir a la playa, a la piscina o algo, pues me pongo mi gorrita, y mira qué guapa, y esta me costó, 29,95, y también la camiseta compañera, a la gorra de Tommy jeans también, es así, está chulísima, esta ya sí que me la he puesto, la verdad, esta cuando me la compré al día siguiente o al otro, me la probé, me gustó un montón, y me la puse, porque está muy chula, y esta no tengo, es la talla XS, y la referencia, ahora la buscaré por ahí, a ver dónde está la etiqueta, que creo que la dejé guardada, así que después lo miraré, y esta, con mi gorrita compañera, que la camiseta está chulísima, la verdad, la gorra es muy mona, a ver, y la camiseta, igual a juego, me quito la gorra, me encanta, esta me encanta, es un básico así, pero, es que a mí me gustan más los básicos, porque en realidad, al final, como te vistes todos los días, es básica, pues, esta me gusta un montonazo, esta ya me la he puesto, ya habréis visto, algún vídeo seguramente, con esta camiseta, y es muy bonita, me encanta, me gustan así, las camisetas de mangas cortas, que no sean muy largas, y que sean un poquito así, anchitas, me gusta más como me queda, así que, esto me encanta, bueno, pues, esta ha sido, la ropa, espero que os haya gustado, por cierto, me estáis viendo grabar, con el móvil, porque me compré una cámara, pero, la vendí, porque era muy grande, y no pesaba mucho, así en la mano, total, que no me gustaba, estoy en busca de otra cámara, a ver, cuándo me compro, vi la M50 Mark II, pero dicen que no tiene tan buena calidad, yo qué sé, no sé, la verdad que estoy chulio con la de las cámaras, así que, hoy estoy grabando con el móvil, y, en estos días voy a ir, a ver si veo alguna, a ver cuándo me convence, he visto una Sony, la Sony ZV10, creo que es, que esa está muy bien, que está hecha para vlog, para vlog y eso, pero están agotadas en todos lados, así que, para una que veo que me convence, agotada, siempre me pasa lo mismo, pero, no sé, iré, preguntaré, no me quiero arriesgar, que ya me compré una, y la tuve que revender, le pedí, perdí un poco de dinero, total, estaba nuevecita, nueva, 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 así que no sé, bueno, y, si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal, y nos vemos el próximo día, adiós.